...está disponible para el hombre, el hombre no maneja la fe, la maneja Dios, por eso es una virtud teologal, la fe, y empieza en Dios y termina en Dios, por eso el catequista nunca transmite la fe, abre el melón, pero no transmite la fe, y entonces, ¿qué sentido tiene la fe? si el hombre pregunta y él no se responde, por este puesto la fe fuera del cuadro, esta es la dimensión del hombre, por decirlo así, este hombre pregunta y pregunta, está claro, ya he dicho que la respuesta es más grande que él, es decir, por mucho que pregunte, por mucho que le respondan desde las dimensiones del hombre, la respuesta no le satisface, la respuesta está fuera, este fuera, este mundo de fuera se llama el mundo de la fe, muy bien, esta es la respuesta, la fe es una respuesta, por tanto, la fe está fuera, fuera del dominio del hombre, es un don de fuera, de Dios, por tanto, el hombre, que desde el hombre responde, nunca responde fundamentalmente a la pregunta, la pregunta es la fe, que no está en manos del hombre, es un don de Dios, que Dios siempre da, pero que es de Dios, es teológico, entonces, el mundo de la fe, ¿a dónde nos lleva? y termino esta primera parte, y pongo la base para la segunda, el mundo de la fe es el siguiente, el hombre que se pregunta, aquel de allí que está en el cuadro, a lo pinto de otra manera, que se pregunta, que se pregunta, es un hombre que, bueno, pongámosle una línea, aquí abajo, esto es la tierra, su vida, su cultura, esto es muy complicado, no crean que esto es, pues son los 20 años que uno tiene, ¿no?, los 20 años que tengo con mis amigos, mis enemigos, mi cultura, mis problemas, mi religión superficial, mi fe, mi, bueno, dejémosla, mi filosofía, mi forma de vivir, etcétera, etcétera. Por otra parte, este mundo en el que vive el hombre se llama el mundo material, o sea, el mundo espacio-temporal, tenemos un espacio y tenemos un tiempo, este es el mundo de la creación, y ahí se mueve el mundo. Este hombre, mientras se mueve el mundo, está, pues, manipulando, estudiando las realidades terrenas, esto se llama la empeiría, o sea, la experiencia. Todo aquello que el hombre maneja y controla en su dimensión, digamos, en la tierra, para abreviar, es objeto de experiencia, sobre todo a partir de Aristóteles, la empeiría de Aristóteles. El hombre coge la materia, la analiza, la estudia, la explota y la lleva a regiones increíbles, pero por experiencia, esto se llama el saber humano. Esto es la ciencia, la ciencia es experimentada. Coge la materia, te la analiza y te la sublima, o te la destruye, o sea, la experiencia. Ahora, por encima del hombre, de todo este otro mundo, por encima y por el lado, si el hombre es esta dimensión, y se mueve aquí dentro, es el cuadro de arriba, y tiene una ciencia de las cosas que experimenta, todo este mundo de fuera del hombre, el hombre no tiene experiencia de él, es decir, no se asoma, no domina este mundo, este mundo de él. Entonces, el hombre que va por la vida y va cogiendo un trozo de materia y lo analiza y lo somete a la física, por ejemplo, la biología, son ciencias exactas, va controlando la realidad, tiene el peligro de ir por la vida y cosas que experimenta, llamarle ciencia, que lo es una ciencia, pero creer que la experiencia es la única forma de saber. ¿Cuándo habrá que decir que si el hombre está como toca, la ciencia o el saber humano, experimental, es la única forma de saber que tiene el hombre en su mundo? Eso sí que es verdad. Y ahora nos preguntamos, ¿y si el hombre se asomara por aquí, donde la experiencia no existe, qué sucedería? Dejo esto aquí y voy a otro punto que ya conocemos del otro día y que es el de Platón. Acuérdense que Platón nos decía que hay una línea por debajo de la cual vivimos, esta línea aquí, se llama el mundo material. El mundo material, el mundo material es el mundo nuestro, el mundo de la materia, las cosas que tocamos y vemos y sentimos, el mundo material. Para Platón y para nosotros, lo recortaremos en la segunda parte, el mundo material es este, este de aquí para abajo es el mundo material. Esta línea es el borde o el bordillo final de la realidad, es decir, por debajo de aquí está el vacío, no hay nada. Por arriba de aquí está todo. El mundo de lo real, que es infinito, todo esto es por allá arriba. Y este mundo real, que es infinito e inmenso, va bajando de categoría y cuando llega al borde de la categoría, o sea, el mundo que es, el mundo real, cuando llega a la frontera donde empieza el no ser, ahí será el mundo de la materia. La materia es el borde de lo real, por debajo de la materia ya no hay mundo, por encima está la tierra. Ya dije el otro día, lean a Capra, por ejemplo, en el punto crucial, ya dije el otro día que ahora curiosamente sabemos que los físicos, en nuestro tiempo ya en estos días, son metafísicos. O sea, resulta que lo que hace que la materia sea materia no es material, son energías, son fuerzas, es decir, que la materia es un puro engaño. Lo que hace que la materia sea materia no es material. Y la materia, así y todo, es el borde final de lo real. Y este borde de lo real, cuando nos movemos nosotros, es el mundo de la experiencia, o sea, que los experimentos del hombre, la biología, la zoología, la mecánica, la armética, incluso, la física y la química, se mueven en este punto, en la frontera, en el rompeaguas o rompeolas, donde las cosas empiezan a no ser y por arriba de lo cual las cosas van siendo más cada vez. Pero pues es en este borde, bordillo mejor, de la acera, de la realidad, ahí se mueve toda la acción del hombre. Y el hombre dado en creer que todo aquello que sabe de este mundo, que es admirable lo que sabe, es todo lo que hay que saber, ahí está. Es decir, que nos metemos por la materia, como es tan admirable la materia, además la dominamos tan perfectamente, la física y la química, la biología de hoy son admirables, incluso son ingenieras porque hacen ingenios de construcción y de dominación de la materia, vamos pensando que este es el mundo de la realidad en el cual hay que moverse. Bueno, pues este mundo, tan hermoso y tan bonito, tan nuestro, es el mundo donde las cosas empiezan a no ser. Es por encima de él que las cosas son de verdad. Y este mundo es nuestro mundo. Y este es el que da origen a la ciencia. Nuestra ciencia es experimental, es decir, es ciencia de bordillo, el bordillo. Poco más allá, ya no hay nada. Y por encima hay un mundo infinito. Y el hombre ha dado en decir, esto que se puede tocar y demostrar es el mundo de la realidad. Fíjense qué. Lo digo de otra manera. Tú hablas de la fe, ¿verdad? ¿Tú puedes demostrar que Dios existe? No, no se puede demostrar. No se puede demostrar que Dios existe. Tampoco se puede demostrar que no existe. Fíjense qué mundo. Entonces, o sea, no se puede demostrar que existe y tampoco se puede demostrar que no existe. ¿Y eso qué es? Eso es. Eso es importante. No se puede demostrar. No hay argumentos para decir que Dios existe. No se demuestra Dios. Si se demostrara, no habría fe, estaríamos en el cuadradito este. No se puede demostrar. La fe viene de fuera, de lo indemostrable. Pero tampoco se puede demostrar que Dios no existe. Tampoco se puede demostrar que no existe. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Es que el sistema de demostración que usamos vale para nuestro mundo del bordillo, el mundo de lo material. Pero lo curioso es esta pregunta. ¿Tú puedes demostrar que Dios existe? No. Ah, entonces para mí no existe. Media humanidad, hoy piensa así. Entonces si cabe, si cabe en poco lugar, media humanidad. ¿Tú no puedes demostrar que Dios existe? Pues no existe. Qué curioso, ¿verdad? El hombre está encerrado en su cuadro. Deberíamos decir al revés. Pues mira, guapo. Justamente yo estoy convencido de que Dios existe porque no lo puedo demostrar. Si yo pudiera demostrar que Dios existe, sería que Dios es de mi dimensión. Es decir, que mi respuesta, mi pregunta, tiene respuesta adecuada. Dios, ¿me cabe aquí? Cuando yo digo que Dios no es, que Dios no se puede demostrar que exista, estoy diciendo que Dios no me cabe en la cabeza, sino que me sobrepasa. Y que la demostración de Dios, si existe, está por encima de nosotros, no es manejable por nosotros. Es decir, que tú me pides que yo demuestre la existencia de Dios como si Dios fuera un mineral o un animal. Pero esto es ciencia de bordillo. Dios, lo infinito, está desbordido para arriba. Es decir, hay un mundo infinito que no se puede demostrar, del cual tenemos una experiencia. Se puede demostrar el amor. Tú has visto caminar un amor por la calle. Se puede demostrar la fuerza de la voluntad. Se puede demostrar o pesar o tocar la fuerza de una idea que puede desencadenar una guerra o un cataclismo en el mundo. Esto es el mundo espiritual ya. Es decir, que estamos en el bordillo, el mundo material, donde las cosas se demuestran, porque son de nuestra dimensión. Pero por encima de él, hay un infinito mundo que llamamos espiritual, es decir, inmaterial, del cual no tenemos demostración, porque por aquí no funcionan nuestros argumentos materiales. Y este es el mundo de Dios. Es decir, que justamente Dios, por ser Dios, no se puede demostrar. Si Dios se pudiera demostrar, nos cabría en la cabeza. Lo cual quiere decir que no sería Dios, porque Dios es infinito. El hecho, pues, de que no se pueda demostrar, es la demostración de su realidad. El mundo infinito del Espíritu no se puede demostrar. Y entonces, llegamos a una conclusión fea. Es decir, usted dice que nos movemos, siendo tan grande el territorio, nos movemos en un bordillo por debajo del cual ya está el vacío de la nada, y por encima del cual hay un inmenso mundo espiritual incontrolable, increíblemente hermoso. Pero nosotros estamos condenados al bordillo, a ir por bordillo. Y el inmenso mundo espiritual no nos pertenece. Sí, hay un acceso al mundo espiritual, la fe. Yo por la ciencia accedo al mundo del bordillo, que es inmenso. Y todo el espiritual me está vedado. No, por la fe. No se puede demostrar. ¿Está bien? Bueno, lo dejamos así y redondeamos en la segunda parte. Y ser es materia. Y por tanto, el estudio más perfecto y más satisfactorio al cual se puede dedicar un hombre es la investigación de la materia. Y la materia, además, determina el campo de investigación y el sistema. Es decir, que el único sistema de saber es el saber que aprendemos a través de la observación de la materia. Por eso, el saber, la ciencia, lo que llamamos en bachillerato la rama de ciencias. Es decir, que la otra rama no son ciencias, son ignorancias. No es curiosísimo el vocabulario, determina la realidad de ser. Ya Luis Vives lo vio. El idioma hace el imperio. Es decir, que las palabras que usas connotan la realidad que tocas. No lo olvidemos. Pero por ahí van las ciencias. Y los científicos van por ahí. Y por otro lado van las letras, que no son ciencias, y los que se dedican a él no son científicos. Son chiflados, gente utópica, gente de poco rigor de pensamiento. No sé, si es de verdad, si encima todo el mundo lo cree así. Poco rigor de pensamiento. Me lo han dicho. Qué suerte tienes hoy. Tú te organizas como quieres y maleta y maleta. Qué suerte. Como eres tonto perdido. Es cuenta. Cambio a nosotros. Pues tiene que ver que dos y dos son cuatro y no puedes salir de ahí. Y si esto pesa dos kilos, son dos kilos. Y hay que atenerse. Y el hecho físico es este. Y no, no. Pero estos científicos, estás tocando la realidad. Cambio. Dos de letras, vais por ahí. Pescando nubes. Es curioso. El mundo de la ciencia empírica, que es el mundo de la materia, ha dado de sí tan fabulosos resultados. Es verdad. Hoy podemos llegar a Marte por la materia. Hoy podemos destruir el mundo o levantarlo por la materia. La materia es increíble. Es una criatura de Dios, evidentemente. Entonces, estamos tan borrachos que hay un materialismo, no tanto materialismo político o religioso que existe, cuanto un materialismo filosófico que consiste en reducir la realidad a la materia. Lo que de verdad es real es la materia. Esta se domina, se toca, se infla, se desinfla, se computa, se domina la materia. Todo lo demás son campos de navegación artificial. Entonces, como en la materia dos y dos son cuatro, en tu campo dos y dos son cuatro, no. Pues esto no es científico. Bueno, por tanto, este materialismo ha tenido todo nuestro pensamiento. Y este pensamiento ha tenido la gran desventaja, de la cual estamos emergiendo ahora, la gran desventaja de incidir en el territorio de la fe. Lo que es verdadero es lo que se toca. Lo que no se toca, quién sabe. Nuestra vida. Lo cierto es que ahora vivimos, después de la muerte. ¿Quién sabe? La verdad que sí, aún los cristianos. Lo cierto son los amigos que yo tengo, pero Dios, ¿quién sabe? Eso es puro materialismo. La realidad es al revés. Ya lo vio Platón. Es el triángulo famoso de Platón. La realidad es al revés. El mundo real es inmenso y se va empequeñeciendo a un punto dentro de la materia. ¿Ves? La materia es el último punto de la realidad. Por aquí abajo, la nada, el cero, esto es cero, por aquí abajo. Bueno, en la materia, este punto donde lo real termina, es de tal categoría que nos ha dado, porque es de todo un mundo que dominamos. Y no se ha hechizado tanto este mundo que hemos dicho, no, no, es que no hay más mundo que este. Con lo cual nos perdemos, fíjate, es que además aquí no hay línea, porque esto está abierto al infinito. Fíjate lo que nos perdemos. Si el mundo es este, que dominamos, y la ciencia de este mundo es la única ciencia que conocemos, que admitimos como ciencia, todo esto se nos pierde. Todo esto se nos pierde. Bueno, pues Platón ya dio que el mundo de lo material es la última, el último punto, la última inflexión, el bordillo de lo real. Y aquí nos movemos nosotros, con nuestra ciencia y con el dominio de esta. Y esto ha incidido tanto, que digo que el territorio religioso es, pues, dudoso incluso para nosotros. Por tanto, el materialismo no es un mal de los materialistas. Digamos que los espiritualistas, que queremos ser los cristianos o los creyentes de cualquier religión, estamos infectados de materialismo también. Por eso nadie se avergüenza, nuestro abuelo se abría avergonzado. Nadie se avergüenza de, como he dicho tantas veces, en un funeral, y cuando el dolor aprieta de verdad, pues, nadie se avergüenza, siendo cristiano, de acercarse a la locura y decir, que usted cree, cree usted de verdad lo que acaba de predicar, y has predicado que el muerto no se ha muerto nada más. Y usted dice, ¿qué cree? Que son cristianos, ¿qué tal? O sea, que estamos infectos de materialismo. Cuando la verdad es cierto, entonces al revés, este mundo es el punto último de la realidad. Por debajo no hay nada. Es decir, esto casi no es real. Es decir, que estemos aquí juntos casi no es verdad. Lo que está más allá es más verdad. Que yo ahora viva casi no es verdad, porque sucede aquí. Cuando yo viva estaré por aquí, entonces será verdad. Lo que yo ahora puedo demostrar y tocar y dominar, que es la materia, es un mundo casi irreal, en la frontera de lo irreal. El mundo real es el que yo no domino, el que no puedo demostrar. ¿Ven ustedes? Tú puedes demostrar que Dios existe. No, entonces es verdad. Es verdad que existe. Tú puedes demostrar que la materia pesa 7 kilos. Sí, pues casi no es verdad. La materia casi no es verdad. Un poco más abajo ya no es verdad. ¿Te das cuenta? Justamente porque no lo puedo demostrar, lo acepto totalmente. Ya he dicho la palabra, lo hace. Es decir, que si yo soy capaz de superar este momento que nos infecta la vida, el momento del materialismo. Es decir, yo sé que esta es la última frontera de lo real. Por ahí hay un mundo infinito que se abre a espacios sin tiempo y sin espacio infinito, y que es mío también. Y me pregunto, ¿y entonces yo que domino la materia a través del saber experimental? Es decir, yo que poseo la materia porque hago de ella lo que quiero. ¿Tengo entrada a este otro mundo no material o es que me está vedado y prohibido este mundo? Y la respuesta es, tú tienes entrada. No solo tienes entrada, provienes de este mundo y vas. O sea, estás provisionalmente en esta cabañita. Mira, fíjate, mira si están invertidas las cosas. Mira si es tuyo el otro mundo, el que te estás negando, que vienes de él y vas a él. Y estás de paso, 40 años, 80, en la cabañita que llama materia, que apenas te acoge porque enseña siempre los pies. Hay más hombres que cama en este mundo. Sí, sí, hombre, los hay que están muy arrofados, son los enanos, estos son otros. Pero nosotros, por mucho que te pongas en la cama de la materia, siempre enseña los pies. Hay más hombres que cama. ¿Vale? Es decir, este mundo es una cabaña en la cual estamos provisionalmente, como decía San Pablo, como Cristo nos enseñó. La materia, con ser tan maravillosa, es una pequeña cama en la cual no cabemos y ahí nos alojamos malamente durante 80 años. Al final, los pies nos crecen tanto que todo el cuerpo se nos da. ¿A dónde toca? Allá arriba. Tenemos acceso a este mundo, sí. No sólo cuando nos morimos, sino a través de la fe. Por tanto, no nos está prohibido. Este mundo de la materia, que es muy nuestro, el que dominamos tan perfectamente, es profeta de otro mundo, que es el que crea la materia, porque la materia es hija del mundo de lo real, que es espiritual, que es transmaterial. Y este mundo nos pertenece tanto que venimos y vamos a ir, y tanto que además en este mundo tenemos acceso a él. Lo que pasa es que como el mundo no es material, los sistemas, las herramientas que aquí funcionan, aquí no funcionan. Esto es claro. No funciona. Por tanto, aquel que con estas herramientas quiere meterse por aquí, este se hunde. ¿Sabes? Es como navegar el mar, sentado en un arado. ¿Dónde se puede? Así que hay que inventar el sistema, el vehículo, que nos puede hacer navegar por aquí. Se llama la fe. Es decir, ¿cómo accedo yo a este mundo infinito, que no se mueve, ni se controla, ni se rige por las leyes de la naturaleza material? Especial por la fe. ¿Qué es entonces la fe? La fe es el acceso a la, primero la aceptación, después el acceso a este mundo. Es decir, se me presenta a este mundo y digo, bueno, este es un mundo infinito, pero yo no sé manejarme por ahí. Las naves que poseo en este mundo no funcionan en el otro mundo. Y yo digo, ¿cómo puedo yo moverme por este mundo? Y digo, no sé cómo moverme, pero acepto este mundo. Esta es la postura de la fe. Dios que es el infinito, que es este mundo real del cual procede lo material. Dios se me presenta como algo infinito y yo digo, no entiendo nada, fíjense. Primera constatación de la fe. No entiendo nada. Pero lo acepto. Esto lo considero mío. Me meto por dentro y digo, no, si esto es mío, si yo quiero esto, si es lo que me atrae de verdad. Entonces yo digo, yo no entiendo nada, pero lo hace. Esta es la postura de la fe. No entiendo nada. Los que entienden, no precede la fe. Estos son científicos, los que entienden. La fe no entiende. La fe es ciega. Abraham le dice, abandona la casa de tu padre, tu hacienda y tu religión y emprende un camino que ya te mostraré. O sea, no entiendo nada. Pero siento que Dios está aquí. Acuérdense del caso, bueno, cada religión, Mahoma, por ejemplo, pero para nosotros, María Santísima es un caso típico. Va el ángel Gabriel y le dice, vas a ser madre. Y la pobre niña dice, ¿cómo que madre? Si no tengo ni con qué, no tengo varón, hombre. Y el ángel dice, pues el Espíritu Santo bajará. ¿Qué se convencería? Seguro que María pensó, mira guapo, yo no entiendo nada. ¿De lo que me dice? Nada. Pero, huelo algo. Aquí hay unos pasos que yo conozco de lejos. Que se haga según tu palabra. Eso sí. No entiendo nada. Tú te explicas muy mal, guapo. Muy mal, muy mal. Pero, detrás de tu palabra vienen unos pasos que esto sí me suena mucho por ahí dentro. Bueno, pues que Dios haga lo mismo. Eso sí. Lo peor del caso es que el materialista no dice así. Dice, no entiendo nada. Y como no entiendo nada, y yo solamente quiero entender lo que entiendo, guapo, aquí de maternidad nada, ¿eh? No, porque luego hay problemas muy gordos y nadie se los queda. Esto es un materialista. Esto es un materialista. ¿Lo ves? Yo acepto lo que entiendo. Eso es el mundo de hoy, ¿verdad? Yo acepto lo que entiendo. Lo que no entiendo, no. Esto es una declaración de enanés. Aunque no lo sepa. Yo acepto lo que entiendo. Es decir, yo tengo una cabeza de cuatro litros. Lo que me cabe es la verdad. Lo que no me cabe no es verdad. Pantón, métron, antropos, decía Protágoras. El hombre es la medida de las cosas. Lo que me cabe en la cabeza es la verdad. Lo que no me cabe no es verdad. Es una simbioma. Es un enano. Justamente la verdad es la que no te cabe en la cabeza. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Esto te cabe en la cabeza. Tirando largo, muchas cabezas. Esto te cabe en la cabeza. Y esta es nuestra grandeza. procedemos de un mundo y somos herederos de un mundo que no nos cabe en toda la existencia. Es decir, los obispos alemanes que parecían tontos, ¿sabes? Es decir, este hombre se pregunta unas preguntas de las cuales él no tiene la respuesta. ¿Ya ves? ¿Dónde está aquí? Y aquí es capaz de preguntarse y pregunta por aquí, por aquí. Pero como este todavía no es suyo, ya llegará, no tiene respuesta. Perfecto. El hombre es capaz de preguntarse unas preguntas que cuando le afectan de verdad no tienen respuesta. Por esto aquel que dice yo lo que acepto es lo que entiendo. Este tiene preguntitas pequeñitas y respuestas pequeñitas y se las come y le bastan. De nada. Y cambia aquel hombre que dice yo pregunto y sé que las respuestas que me doy no me bastan porque la respuesta sobrepasa infinitamente la pregunta que yo puedo preguntar. Este es un hombre. Porque el hombre supera infinitamente al hombre. O sea, el hombre, lo que está llamado a ser del hombre supera infinitamente lo que el hombre es. Y por esto, justamente, hoy hemos de ir insistiendo y digo que la juventud ya lo acepta y le va muy bien decir, mira, lo que tienes es menos tuyo que lo que no tienes. Lo que eres capaz de entender apenas vale la pena de entenderlo porque si lo puedes entender es que es pequeñino como tú. ¿Verdad? Lo que no eres capaz de entender eso es lo que vale la pena de ser entendido porque es infinitamente mayor que tú. Y como tú eres infinitamente mayor que tú ¿y aquí por dónde? Lo que no entiendes y tú coincides. Esa es la fe y es la presentación de la fe de Dios. Es decir, que este mundo es nuestro pero así como accedemos al mundo material por el saber al mundo espiritual infinito y eterno que nos pertenece en propiedad accedemos por la fe. Por tanto, solamente entran aquí dentro los que se fían. La fe es fiarse de Dios. Lo de María Santista yo no entiendo nada de una confesión típicamente humana. Aquel que dice yo lo entiendo todo como el burro el burro lo entiende todo todo lo que puede entender. El hombre es burro cuando entiende todo lo que puede entender. El hombre cuando entiende de verdad es cuando entiende que hay mil cosas que no entiende y que pertenecen a la realidad. ¿Verdad? El hombre entiende de verdad cuando entiende que hay mil cosas que no puede entender. Esto es entender. ¿Por qué entiende? Porque es el mundo. No, este es el mundo. Yo entiendo que lo que entiendo es la verdad. Esto es de este mismo. Pero yo entiendo además tanto que entiendo que hay mil cosas que no puedo entender. Ahora está en esto. Y cuando acepta que hay mil cosas que no puedo entender y se fía y dice no entiendo nada pero esto me está chupando lo de María Santísima. Estos pasos los conozco no entiendo nada pero lo conozco. Entonces se mete en el territorio de la fe del cual territorio tenemos profecías constantes en este mundo. Cuando usted te fías de una persona estás en una fe humana pero que es un prólogo a la fe verdadera. Tú dices yo esta persona no la entiendo pero siento que me puedo fiar de ella. Pero no la conoces. Hay una simpatía y me puedo fiar y navegas y a lo mejor pones millones en un negocio con esta persona. Pero mejor te estima después. Pero este olfato pertenece al mundo espiritual. ¿Por qué motivos? ¿Se acuerdan de lo de Kant que he contado tantas veces cuando se quiere casar y al final como hay más desventajas que ventajas casándose? Supongo que siempre es así pero acá le pillo mucho. Como hay más desventajas que ventajas no se casó. Esto es un hombre puro razón. Es un racionalista que es una forma de materialismo al racionalismo. El racionalismo es aquello que dice que la razón es la medida de las cosas. Lo razonable es lo que se puede razonar y lo que no se puede razonar no es razonable. Y hoy decimos lo que no se puede razonar es lo más razonable. Es decir lo razonable es entender que hay millones de cosas que no se pueden razonar. ¿Ven la fe que he dicho? La fe no se razona pero se razona que haya fe. Esto por aquí yo no razono. La fe no funciona porque la razón por aquí no funciona. Pero desde aquí la razón puede funcionar tanto que puede entender la razón que hay muchas cosas que no se pueden razonar. Pero es razonable entender que hay muchas cosas que no son razonables. Y en cambio no es razonable entender que solo lo razonable es razonable. Eso no es razonable. Porque tenemos experiencias en mil mundos que no nos pertenecen pero que no son razonables. Por ejemplo el del amor. El de los sentimientos. Tengo la corazonada de que te embarcas. ¿Cómo lo vas a demostrar? Es que ni siquiera se nos mueve. Menos mal que se nos quedan estos campos por ahí. O sea que tú ahora te estás moviendo por una corazonada. Yo tengo la corazonada de que me tengo que ir al Japón. O como se dice hoy en día. Tengo la corazonada de que mejor que no tome este avión. Lo pasaré a las 7 de la tarde. ¡Pas! Y se cae el avión. El que ibas a tomar yo reconozco ejemplares de estos. No de mí pero de otros sí que de ellos. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque ayer dejé aquel avión ¿sabes? Aquel avión salió a Franco. Era mío. Pero entonces dije no sé por qué lo dejaré pasar y me apunto al otro. Una corazonada. ¿Tú lo puedes demostrar? No se ha demostrado. No, no. Pero yo me rijo por corazon. Esto es una introducción al territorio del ámbito. Ves como hay cosas que no son científicas pero que son objetivas. Son objetivas. Pasa con la amistad. Me está me está amaneciendo un amigo que me parece que será bueno de verdad. Lo puedes demostrar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué tienes la nariz grande? ¿Por qué lo vas a demostrar? Lo intuyes. ¿Ves? En ese mundo nos movemos. En ese mundo nos movemos. O empezamos a movernos. No es un mundo materialista. Es un mundo donde lo espiritual se hace. Bueno, pues ahora leo finalmente lo de los obispos que les ayudará a retener esta síntesis. Lo último que hemos dicho que es muy importante y que pueden meditar durante dos meses de vacaciones es que ya Platón entrevió que el mundo el mundo de la realidad lo real es infinito. Claro, Dios es real y no tiene fin. El mundo real es infinito. Este mundo real en un momento dado pues va perdiendo cualidades se va restringiendo se va empequeñeciendo y cuando ese mundo real infinito coincide en un punto este puntito titubeante es la materia el mundo material. El mundo material que son miles de millones de galaxias y cosas de estas es un puntito perdido de la fíjate lo que será el mundo espiritual si el mundo real material es un puntito perdido y son pues millones de años luz de distancias entre materias es increíble. Bueno pues cuando lo real se concentra y tiende a cero en el momento antes de llegar a cero nace la materia un segundo después por debajo de la materia ya no hay nada que ya sea. Bueno pues esta materia que es el punto pre cero de lo real en este mundo nos movemos y el hombre puede enamorarse tanto de este puntito real material que hace de él el único mundo y a él orienta su saber y le llama saber o ciencias ciencias exactas ciencias empíricas y se mueve en este mundo este mundo lo ha hecho perder de vista después de tantos triunfos que esto no es más que un punto del mundo real de verdad en el cual estamos llamados a ser de verdad. una vez que el hombre dice si pero pero todo este mundo real del cual me hablas yo no tengo ninguna experiencia es que la experiencia es de la materia de lo espiritual no hay experiencia bueno hay otra experiencia dejémonos una experiencia científica compulsada pues y entonces o sea que este mundo espiritual no se puede demostrar no no se puede pesar ¿cuántos kilos pesan dos millones de almas? ¿cuántos kilos pesa Dios? ¿cómo huele la boca de Dios? o sea que no no y tú le metes un cuchillo a Dios por la tripa ¿y qué? pues no no hay tripa es una tontería es una tontería es un combinativo para que tú veas que todo eso es un mundo no funciona nada en ese mundo ¿y cuántos años se necesitan de viaje ultrasonico en el seno de Dios para topar con el corazón de Dios? cantidad de preguntas idiotas claro claro es otro mundo es el mundo el nuestro casi no es mundo y ahí nos encontramos en nuestra casa los tonos son listos no se encuentran aquí en su casa porque tienen nostalgias infinitas de un paraíso al cual están llamados es un mundo de la realidad entonces a partir de este momento dice entonces por ahí arriba donde tú me invitas no hay nada de lo que yo tengo por aquí que funciona nada ¿notas qué garantías tengo? ninguna ¿y qué pesos tengo? no, ninguno entonces ¿por qué? basta que te abras no preguntes por qué ¿te suena este mundo? ¿te suena? hay eco en tu interior por poco que te asomes y dices no, no, sí, sí, sí claro entonces ya está tú eres capaz de decir no entiendo nada de todo esto pero siento pero siento que es mío ya está ahora estás en magia ahora este territorio es todo tuyo empieza a navegar y a partir de ahora ya navegas y después de la muerte navegas totalmente dicho esto dicho que lo real se concentra en un punto casi irreal que es el mundo de la materia que es tan hermoso y tan tan nuestra casa y dicho que esta casa es pequeñita y que los pies nos salen fuera del portal vamos diciendo que este mundo es el que nos interesa de verdad entonces la pregunta del hombre a la cual el hombre no puede contestar porque la pregunta se refiere a esto aunque él no lo sepa y la respuesta vendría de aquí y va viniendo poco a poco no dicen los obispos las religiones tienen de común el centro que toman en serio fíjense una religión toma en serio al hombre ven lo que hemos dicho esos catequistas que están tomando el pelo a los catecumenes menos han de retirarse el hombre es una cosa muy simple no se le puede engañar naturalmente engañamos yo mismo lo estoy engañando a ustedes sin duda dentro de 50 años ¿qué 50? 30 los hijos de ustedes se montarán de risa de las clases de hoy si las guardan por eso hay que quemar cintas y cosas mejor mejor que no pasen a la posteridad se reirán de nosotros a menos que se queden tontos ellos es una esperanza que los que ven sean tontos y por lo menos no se dirán de nosotros no son tontos se van a montar de risa de las clases que estamos teniendo si y esto se va a mostrar señal que los hemos hecho crecer como tocan y ha sido más provisional este mundo esta cabanita en la cual estamos ahora nosotros se toman en serio al hombre tomarlo en serio ¿qué nos rechaza la postura? pues tómalo en serio pregúntate ¿por qué rechaza tus posturas? entonces se toman en serio al hombre y coinciden en un punto que el hombre es un interrogante y que él no tiene respuesta la respuesta está aquí esta respuesta como ven es de composición de toda la vida no tiene respuesta en la religión el hombre se experimenta fíjense que viene ahora el hombre se experimenta yo ahora soy campo de mi experiencia el hombre el hombre se mira así como yo miro la tiza ahora yo me pongo yo me pongo en mi mano y me miro esta es la experiencia del hombre en la religión el hombre se experimenta se siente poseído y sostenido ven como la fe es racional ahora es razonable admitir que hay un mundo donde la razón no opera la religión en la religión el hombre se experimenta poseído y sostenido ¿qué dirá? yo me miro y si soy un hombre abierto a este mundo de allá arriba me miro y me digo a mí me sostiene algo claro desde arriba fíjense esta materia el mundo material que está sostenido por estas dos cuerdas que la sostienen arriba hacia la realidad la realidad que es infinita sostiene la materia pues por un punto por una cuerda yo que soy material en este momento me miro y me siento fíjense me siento poseído y sostenido ¿quién me sostiene? ¿quién me posee? ¿qué cuerda me tiene a mí aquí pendiente de me siento sostenido y poseído por una realidad más elevada ya ven la pizarra este soy yo y el mundo material está sostenido ¿quién por uno? pues por una una cuerda esto material está sostenido por una realidad realidad no apariencia por una realidad más elevada y más amplia tal como son platónicos los obispos muchos de ellos no lo saben que lo son pero algunos sí lo saben el obispos el hombre se experimenta poseído y sostenido por una realidad más elevada y más amplia que es la realidad de lo divino esto se llama todo esto cuya cuya fimbria del vestido es la materia eso es la materia es pues la orla que arrastra el vestido el final el final de Dios es la materia ya por debajo no queda nada el final de Dios pero Dios todavía la materia es divina claro que lo es pero es ya el final por debajo ya y esa esa orla de Dios que arrastra se mira así mismo a la orla y dice yo soy todo yo soy todo que es lo que estamos viendo fíjate la tonta el último puntino de Dios se mira así mismo al ombligo yo soy todo y es el final de un vestido que va encima de una persona que es además infinito eso es lo que estamos diciendo yo me miro y si me miro bien me siento esta sensación que es verdad y todos sentimos que este mundo nos pertenece todos lo sentimos lo que pasa es que es tan bonito y los humanos estamos tan escamados después de tantas guerras y cosas y decimos pero puede ser verdad tanta belleza y ya nos han hundido si fuera feo a lo mejor nos afectábamos como es tan tan hermoso como nos da tanta costilla por dentro no puede ser no es tan bonito entonces que quisieras para si de feo dijeras como es tan feo seguro que es verdad no sabes a dónde pero lo contrario lo que más nos apañe lo más nuestro si queremos que sea bonito si yo no juega con nosotros Dios nos ha creado para el bien y para sí mismo pero me siento poseído por una realidad más elevada y más amplia que es la realidad del odio pero lo que más me pertenece lo que me sostiene lo que me posee es Dios por eso no puedo empequeñecerme tanto y alojarme en esta cabañita a la materia creyendo que es el mundo de la realidad y ahora fíjense lo que añaden los obispos página 15 recuerdenlo es la tercera línea cuarta y quinta vale la pena subrayenlas los que tengan libro porque esto le va a ayudar mucho los obispos ya dicen que esto es de Lehmann y Lehmann sabe mucho mucho doy fe de que sabe mucho este trozo no creía jamás verlo en un catecismo cristiano jamás pero ha entrado fíjense miren la pizarra y escuchen los obispos de Alemania el mundo visible esto es esto es el punto el mundo visible solo es real casi no es miren miren es la primera vez que lo dicen los cristianos hemos llegado 20 siglos Cristo lo había dicho y mejor pero lo curioso es que nos valgamos ahora de estructuras humanas platónicas para decir esta realidad fíjense en el punto pues lo tendrán fácil de explicar el día que tengan que explicar el mundo visible la materia solo es real es decir casi no es real esto la materia es el punto final casi no es real en cuanto ¿qué van a decir ahora los el mundo visible que tocamos que vemos el mundo del saber empírico solo es real en la medida en que participa del mundo invisible platón canonizado esto es para retenerlo de memoria ahora que es lo divina ahora que estamos ahora que estamos emergiendo de un siglo y medio de materialismo a ultranza sacamos la cabecita por las aguas y venimos con muchas algas puestas pero no se nos ha mostrado mucho por ahí venimos y ahora decimos el mundo visible el mundo visible a lo mejor el mundo visible no es todo decimos más completo el mundo visible solo es real en la medida en que participa del mundo invisible que es lo divino o sea que el mundo visible solo es real en cuanto participa del mundo invisible es decir que aquello que tú niegas es decir no, quien sabe eso de Dios de la vida eterna uy, uy, uy bueno, pues mira si aquello que tú niegas desapareciera es decir no existiera como tú piensas esto tampoco existiría es decir que si tú puedes dudar de Dios es porque Dios existe que rápido se dice y que bien ¿verdad? te das cuenta el mundo de lo real está colgado del mundo del mundo real material está colgado del mundo real inmaterial que tú niegas si el mundo que tú niegas no existiera el mundo que adoras no podría existir porque está colgado de él es decir que si eres ateo lo eres porque Dios existe fíjate o sea que tú eres lo que eres gracias a lo que niegas que es la burrada que puedes hacer también si tú eres lo que eres lo eres gracias a lo que niegas es decir que si eres capaz de negar algo es porque lo que niegas existe bueno así que hemos terminado la lección pre-pascual Cristo nace y resucita en la dimensión de esta realidad y todos nosotros también este es nuestro mundo espero pues que leyendo estos dos trozos del catecismo de los obispos alemanes tengan en la mano unas formas de evangelizar que por lo menos hacen pensar en una revisión del catecismo que enseñamos y nos dan unas pistas para caminar hacia una consecución de un rompecabezas que dé sentido a la vida tienen que disfrutarnos alguno de estos puntos yo por ejemplo estamos en este mundo material y me quiero abrir sin condicionamientos a ese mundo que siento que es el de la felicidad de alguna forma no se oye nada es que no no se oye nada 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 a veces hay como un yo rebelde que dice no me da la gana ¿cómo redimirlo o qué hacer para saltar de alguna forma integral totalmente a este mundo? la respuesta no hace tanto que extenderá la pregunta el yo que yo soy está de alguna forma encerrado en la cáscara de un materialismo y siempre se resiste a lo que estamos explicando en el mundo de lo sobrenatural o de lo transmaterial ¿cómo se hace? pregunta para ir dominando esta reacción humana bueno primero lo primero sabiendo estas cosas sabiéndolas lo segundo haciendo un intento que es típicamente cristiano yo no sé no me gusta hacer citas pero es que Cristo las tiene increíbles después de lo que hemos dicho hoy pasaría a abrir la noche por ejemplo una que sorprende siempre es el de los demás el que quiera ser mi discípulo y no lo abandona todo no puede ser todo lo que quiere decir cualquier postura que adopte en este mundo es totalmente tradicional de ella hace partir hacia él hay que abandonar los dos es decir te encuentras el dinero si no no has que dejar el dinero no has que no lo aceptar te encuentras el dinero y el dinero te cubre bien el cuerpo como la manta de la cama de que decíamos está sufrido tú has que procurar que el dinero por lo menos no te cubra con la cabeza igual sea menos que ya esta es la vista pero la digo es de una forma es de una forma la capacidad primer punto de asomarse a este mundo y decir yo justamente soy físico y esto va contra toda mi forma